El 26 de enero se realizó la primera sesión del Foro de Oficinas Unipersonales a la que asistió el director general, quien animó a los miembros del foro a exponer, compartir y debatir los temas de interés para la caja y ser un punto de desarrollo personal y colectivo. En esta reunión se trató la cuenta de resultados con la colaboración del director financiero José Daudén. Mensualmente se realizará una comida de trabajo seguida de una reunión en la que en un ambiente distendido se tratarán temas fijos, datos de cada oficina, dificultades del mes, campañas y temas variables que serán propuestos por los propios integrantes del Foro de Oficinas Unipersonales.